Y efectivamente, compañeros, nos encontramos en la sede regional del CNE, acá en el Estado de Mérida, donde siguen diversas organizaciones y movimientos haciendo su adhesión a lo que es esta consulta que ha llamado la Asamblea Nacional. En este sentido, lo que son los representantes de los movimientos estudiantiles, las universidades, el sector de ciencia y tecnología, ha realizado esta adhesión. Vamos a conversar con el profesor Ángel Antunes, quien es profesor universitario, y nos habla de este apoyo que le brinda esta consulta nacional, que se va a realizar acá en Venezuela. Sí, buenas tardes. Queremos en primer momento saludar a todo el sector universitario. Estamos hoy haciendo la adhesión del sector universitario y todos los sectores que hacen vida desde nuestras universidades, porque la defensa es la patria, la defensa es Venezuela. Estamos en un reclamo legítimo de algo que nos pertenece. Entonces el exequivo, el exequivo es Venezuela. Hoy con nuestra alegría, nuestras motivaciones, venimos a decirle a la patria que sus hijos, en este caso, científicos, investigadores, profesores, personal de servicios, intelectuales y administrativos, estamos en pie para reclamar y defender nuestro territorio que nos pertenece como siempre nos ha pertenecido. Profesor, luego de esta adhesión, el trabajo que se va a continuar de aquí en adelante, rumbo al 3 de diciembre, cómo van a ser dentro de las universidades, charlas, foros, para llevar e incentivar a esas personas que aún están incrédulas de que esta defensa no es por un partido político, no por una organización, sino por el territorio venezolano y por la dignidad. Sí, yo creo que nadie debe estar incrédulo. Aquí no hay gente que crea o no crea, el que no crea, pues no siente la patria. No sentir la patria es como no sentir la mamá, la madre, el corazón, la vida, el alma, el espíritu. Aparte de lo que se vive acá en el Consejo Nacional Electoral, es importante destacar que ha sido durante lo que es este miércoles y jueves, son diversas organizaciones y diversos movimientos los que se han integrado a esta defensa del exequivo y como lo destacaba el profesor Ángel Antunes, ahora la universidad también sale a las comunidades para llevar ese mensaje, el mensaje de dignidad, el mensaje de respeto al derecho que tiene Venezuela con relación al exequivo. Es parte del reporte. Con esto nosotros retornamos a los estudios.